...donde las habilidades importantes como nada de ustedes simplemente están dimensionadas, en una persona más donde el nivel especial no está contemplado, donde la habilidad especial, la educación especial tampoco se ve reflejada en forma pre-preciada. Tenemos un trabajo por delante donde todos los sectores tienen que estar involucrados en ese convenio colectivo y cuando surta alguna cuestión, alguna necesidad, deben a la hora de recorrir y deben ser reflejados en sus situaciones cotidianas. Otra cuestión que nosotros, profundamente, con el otro compañero que me acompaña, que ustedes conocen, que es Marco Fregaza, actualmente el presidente de la Fundación de Clasificación de Ciencias Minas en el programa de secundaria, nos propusimos abordar el tema de la actualización de las víctimas a las reales. Entre todos los años, todos los comienzos han llegado a escuchar que el achatamiento físico, pero en eso tiene como consecuencia una falta de normativas claras en el objeto de hacer una actualización precisa en cuanto a los valores de cada caso. Nosotros no estamos en contra de ningún nivel, simplemente queremos mejorar los niveles que están más retrasados para arriba, acercarnos más y acercarnos más al dicho nivel superior, porque ustedes escucharon que el nivel superior por adentro, los trabajos también tienen que aceptarse. Son dos profesionales de la misma característica que es el superior. No tiene por qué haber ningún tipo de diferencia entre el nivel de manos y el nivel superior. simplemente quiero empezar, que me siento privilegiado por mi ocupación, por la red docente de la provincia de Misiones, y para los sindicatos que realmente yo lo merece, porque mi madre la fue secretario en el que se creen. Gracias. 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 Nosotros creemos que. Nada hay que sacar. Todo oído. Llorado, ya lo juro lo fino a la duda pero a la situación la boada de boda van a funciones como viene ayer que funcione. Lo compromiso. Gracias. Todos de. De trabajar en ese sentido y. De tocar a mi, en el acceso más, mantener la parte abierta como siempre estoy en la institución del medio donde está bien. de reclamar, pudo ir a la casa a cambiar su inquietud y en este caso abierta para escuchar sus iniciativas. Así que bueno, le he tenido un acompañamiento, más que nada, pero también recordar que el día 30 de junio, aparte de la renovación parcial de la Cámara de Diputados y la renovación de la Concepción de Liberales, donde se renueve, se nota otra cosa de trascendental de gran importancia para nuestra provincia, que es la incorporación de la figura de perigrante particular en nuestra Constitución. La Constitución nos prevé esa figura, por ejemplo, el ciudadano común no tiene acceso a la justicia penal cuando es víctima o está involucrado en alguna situación en la comunidad de situación pública. En realidad, por ejemplo, la queja en los medios, más detenidos, como de prensa, la escrita, la queja esa que existe con respecto a la actuación de la Constitución, por parte de algún familiar no han vinculado por algún tipo de élite. Y eso es precisamente lo que genera la falta de previsión en nuestra Constitución judicial de esa figura de perigrante particular. Nosotros, en el año 2012, se votó una ley donde se aprueba la convocatoria referente a la incorporación y también a la Constitución de la Constitución judicial, y fue dotada por una agilidad de todos los sectores, llámese otro diputado del proyecto renovador, partido de la ley del progreso, partido de otros sectores, todos los sectores, todos los partidos. Por una agilidad salió salida. Pero hoy, por caso, no nadie habla del tema. Nadie habla del tema porque no es un tema político. Pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que si se votó la incorporación de la ley de salida, trabaja en ese sentido porque tenemos que garantizar que esa reforma sea el doctorado de la Constitución judicial. Para que esa reforma sea el doctorado de la institución, se necesita nada más y nada menos que 400.000 votos. Que si toda la fuerza política de la provincia no trabaja en conjunto, posiblemente no se deja esa cantidad de votos. todos hablan de la lista del diputado y contamos como ya que es satán, pero nadie habla de la otra voluntad que también va a estar en el Congreso, que va a decir un asistido también. El sí por la reforma y el no, no a la reforma. Esa voluntad, nosotros en el Frente Renovado utilizamos por el sí por su cuenta. Tiene que ir juntamente, en el mismo sobre con la política que ustedes dijeron, para la representación de los cargos de diputado. No hay otros hombres, no hay otro partido. En el mismo partido donde van a estar las distintas partidarias y en otras mesitas van a estar las políticas del sí y del no. Lo tenemos que votar por el sí porque es la única forma que tenemos de garantizar la incorporación de esa figura del queridante en particular de nuestra Constitución. Y que es realmente una forma también de la que hemos escuchado en el otro día de la famosa democracia de la justicia. Porque es un acceso directo que va a tener el ciudadano común, cualquiera de nosotros. A partir de que algo sucede que requiera de ninguna participación en un juicio, de poder conocer el dependiente, de pedir el que sacó el empleo, de pedir dar un par de testimonio, de aplicar las decisiones que tome cualquier tipo de intervención en el proceso judicial. Hoy por hoy, todas esas denuncias están en manos de un fiscal. Que si el fiscal no sirve, no conveniente pedir la testimonial de un jurado en particular que por ahí presenció algún delito, si el fiscal no lo pide, esa testimonial no se toma. Y así de simple. Pero si nosotros tomamos la participación como feridante particular o conjunto que está actuando juntamente, el fiscal y el particular, cuando nosotros pedimos que saco un testimonio alguno, pero el tribunal va a tener que sí o sí hacer lugar al que ellos que nosotros hacemos. Entonces estamos en atención directa. Y por ahí, ayuda también a llegar a esa verdad material que tanto busca la justicia, pero por sobre todas las cosas satisfacer a la persona, en particular también indicado, de que se indicó, se agotaron todas las líneas de investigación para llegar a esa verdad material. Y no siempre tiene que ser así, porque no sabemos si se hizo todo, si se indicó adecuadamente, y si se por condición de tener más líneas de investigación. Por ello, de frente renovado, nosotros propiciamos el voto al sí y la participación. Le pedimos que nos ayude en ese sentido, porque realmente las líneas políticas opositivas a la renovación no nos están haciendo un pez para haber aprobado este pedido del BGN para este año 2016. Así que nos lo reconoce tiempo. Muchísimas gracias. Y con respecto a las líneas de organizaciones, que solamente un inicio, la primera resolución que iba a salir, y van a seguir saliendo sucesivas resoluciones, específicamente del sector de la modalidad adjunto, que era lo que había quedado, digamos, en sus pensas. Por lo tanto, se junina con ese proceso de el primer día que se trata de la realización. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.